Después de una larga espera por parte de estudiantes y padres de familia de la institución educativa Carlos Hernández Yaruro, que terminó en la suspensión de las clases por la falta de docentes, ayer martes se recibió la noticia de la llegada de la profesora Yanides Pinzón Ascanio, del Colegio del Corregimiento de Otaré, para asumir la academia del grado quinto de primaria. Nos vimos, fue prácticamente obligados a tomar las acciones que hicimos la semana pasada, pues que no teníamos respuesta de la Secretaría de Educación Departamental, ya el colegio como tal había solicitado a los docentes que se necesitan, y pues en vista de que nadie nos daba respuesta y que nos tenían en un lado y en el otro, que en la alcaldía nos dejaban una cosa, en el colegio otra, entonces pues nos fuimos obligados a tomar las acciones de hechos, Sin embargo, los alumnos de grados en secundaria siguen esperando su profesor para el área de inglés, que hasta el momento no se ha tenido respuesta de ese nombramiento. El nombramiento del docente de inglés aún no se ha hecho, porque tengo entendido que hay unos trabajos también que les daña de estos colegios, pero no sé qué inconveniente han tenido, entonces pues quedaron cosas también las seleccionadas. Esperemos que así sea, que la Secretaría cumpla, y que no tengamos que volver a llegar de pronto a las mismas hechos para que nos cumplan. En su visita a Ocaña, el secretario de Educación de Norte de Santander manifestó que en medio de una semana se asignaba el docente para la institución educativa de la ermita.